El campeonato del 2010, y cómo no, el clausura 2015-2016. ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso 30 de abril! Luego recibimos la estrella 14, y en pandemia bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día, los sentí más cerca que nunca. Ahora, debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos, y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en lahistoria.cl. Elige y personaliza tu losa, y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. ¿Quién del plantel nació el tercer día del mes 2 en 1998? ¿Quién del plantel 98? ¿A él repite la pregunta? ¡Ah, yo! ¿Qué signo eres, Byron? Acuario. ¿A quién del plantel pondrías Animal la fiesta? De DJ pondría a Poncho. Conmigo, la de San Pedro y Pinares, los tres. Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Y a Mila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles. Que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Te presentamos la nueva cuenta Go UC. Con beneficios únicos para ti. 30% descuento en mi empresa de socios y socias. El 30% descuento en tu primera compra en la tienda UC. Promociones en el estadio. Experiencias exclusivas. Tarjeta física con diseño UC. Sorteos en camiseta del Ponchito Parot y el Tarzanteria autografiada. Pídela ahora en gouc.cl. Y yo de la franja a todos lados. A ver, la acabo ahí. Mirá. Acá y aparecemos después, ¿no? Ya, hagámosla, hagámosla, hagámosla. Aquí estamos. ¿Cómo es tú? Hoy metimos hasta adicciones ahí. Logramos entrar al Camarilla y me la firmó Gary, que está acá la firma. Después de harto tiempo tuve la oportunidad de conocerlo. Muy buena persona. Jugamos hasta unos Fortnite. Y, no, buenísimo jugar Fortnite. Púsame a la cámara como si fuera el nuevo refuerzo 2023. Goal, goal. ¡Vamos a la franja! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. La apertura de 2002. El campeonato de 2002. Y, cómo no. El clausura 2015-2016. ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso 30 de abril! Luego, recibimos la estrella 14. Y en pandemia, bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día, los sentí más cerca que nunca. Ahora, debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos. Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en lahistoria.cl Elige y personaliza tu losa. Y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Kinder Plantel nació el tercer día del mes 2 en 1998. Kinder Plantel 98. A él, repite la pregunta que... ¡Ah, yo! ¡Sí, vos! ¿Qué signo eres, Byron? Acuario. ¿A quién del Plantel pondrías animar la fiesta? De DJ pondría al Poncho. Conmigo, Vinla de San Pedrín. De Pinares, los tres. Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Y a Mila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camisa. Para seguir haciendo historia. Te presentamos la nueva cuenta GO UC. Con beneficios únicos para ti. 30% descuento en mi empresa de socios y socias. El 30% descuento en tu primera compra en la tienda UC. Promociones en el estadio. Experiencias exclusivas. Tarjeta física con diseño UC. Sorteos en camiseta del Ponchito Parot y el Tarzanteria ortografiada. Pídela ahora en gouc.cl Y lleva la franja a todos lados. A ver, hagamos ahí. Mirá. Acá ahí aparecemos después, ¿o no? Ya, hagámosla, hagámosla, hagámosla. Ahí estamos. ¿Cómo es tú? Lo metimos hasta adicciones ahí. Eh, lograba entrar al Camarilla y me la firmó Gary, que está acá la firma. Ahí está. Después de harto tiempo tuve la oportunidad de conocerlo. Muy buena persona. Jugamos hasta unos Fortnite. Y, no, buenísimo jugar Fortnite. Púsame la cámara como si fuera el nuevo refuerzo del 2023. ¡Gol! 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 ¡Vamos a la franja! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. ¡Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la Interamericana! ¡El Apertura de 2002! ¡El Campeonato del 2010! ¡Y cómo no! ¡El Clausura 2015-2016! ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso 30 de abril! ¡Luego recibimos la estrella 14! ¡Y en pandemia bajamos la 15! ¡Y les cuento un secreto! ¡Ese día los sentí más cerca que nunca! ¡Ahora debo renovarme! ¡Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande! ¡Una historia que construiremos juntos! ¡Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí! ¡En el lugar más especial de sus vidas! ¡Ingresa a tu lugar en la historia punto C! ¡Oh, Looks! Perfecto, entonces, estamos para partir esta conferencia, nos acompaña hoy día nuestro jugador del plantel profesional Ignacio Saavedra, la previa del inicio de la Copa Sudamericana. El primera pregunta es de Sebastián Aguilar de Radio Cooperativa. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Preguntarte por el partido, lógicamente porque jugaron hace poco en el Audax y más allá de cómo estuvo el final o todo lo que pasó, se vio un muy buen partido de fútbol y pocas veces se ve esos buenos partidos en carpeta sintética ahora van a jugar en cancha natural un partido que es de mata-mata ¿Cómo lo ves ese partido pensando en que ya jugaron hace poco y se dio un gran partido? Sí, como dijiste tú, fue un buen partido de ambos equipos Audax es un equipo que propone que ese día nos permitió conocerlo más para lo que iba a ser esta fase y también tiene este agregado que es, como tú dijiste, muere-muere que va a ser un partido súper intenso así que esperamos también que ambos equipos reiteremos el nivel y que sea un buen partido para todos Siguiente pregunta, Nicolás Ramírez y Eispier ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Nico? Bien, muchas gracias Qué bueno Quiero sacarte un poquito del partido y hacerte una pregunta sobre tus compañeros juveniles Hace poco subiste una foto recordando tu estadía aquí en la Casa Cruzada Este fin de semana viene precisamente con Yublense debutó como titular Diego Osa debutó en el fútbol profesional Aztecelda de 16 años bien joven para debutar en el fútbol profesional Alexander Aravena está teniendo un muy buen presente formado también aquí en Católica tú como un formado acá en Católica ¿cómo vas viendo el crecimiento de estos jugadores? y sobre todo el hecho de no caer en una zona de confort en una zona de relajo el siempre buscar una mejoría el siempre intentar dar un paso hacia adelante ¿cómo es estar conviviendo? sé qué decir aquí en el camarín y tú también precisamente cómo vas aconsejando a los jugadores que forman acá en la institución bueno primero que todo muy feliz por ello por Axel por Diego por todos los canteranos y los que se van subiendo a las citaciones todo esto es paso a paso primero a muchos le ha tocado estar primero citado no se visten después a la banca hay unos procesos que son más rápidos que otros como el de Axel y como decís tú ahora el momento hablando específicamente de Axel o los que debutan de no no instalarse en esa zona confort de que ah ya debuté ya está todo listo ahora viene lo más difícil que es el mantenerse el tratar de ganar su lugar el tratar de de competir de competir en un equipo que está peleando arriba entonces eso es muy importante se lo recalqué a Axel se lo dije después del partido que me ponía muy feliz de que haya debutado pero que ahora venía lo más difícil de que no tenía que 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 aburrirse que no tenía que que desconcentrarse que ahora mucho más concentración que le iban a exigir mucho más en el plantel así que me pone muy feliz y siempre ha sido un poco la tónica de de Católica de jugar con canteranos de que siempre hay un canterano que que sale que juega me tocó a mí en su momento después el Puyo Valencia Tapia era el mono que fue a Ñulén se volvió y ahora lo está haciendo muy bien entonces para mí un mensaje a todos a los más chicos a los mismos que estuve ese día cuando cuando vine acá a la casa cruzada era ese que que todos iban a poder tener o sea no todos pero la gran mayoría va a tener una oportunidad que la tiene que aprovechar que todas las herramientas que tengan acá en el club es para que cuando llegue ese momento uno la aproveche y pueda eh tratar pueda jugar acá en el plantel pueda tratar de hacerlo bien entonces estar la herramienta y ahora cuando cuando se debuta depende de cada uno de seguir y mantenerse Siguiente pregunta más Marcos Escobar de Directive Espo Nacho ¿Cómo está ahí? Bien tú Marcos Bien, gracias Buen día Nacho te quiero preguntar por tu labor en el medio campo junto con Rovira es una dupla que no se había visto antes tu compañero además viene a reforzar este plantel ¿Cómo te has sentido junto a él y lo que les pide Ariel a cada uno para este tipo de partidos además que tiene un condicionante bien especial que es un partido único que cambia el formato para este año gracias Con Brian me he sentido muy bien Brian es bueno primero fuera de la cancha es un 7 es una gran persona y dentro de la cancha es un excelente jugador o sea se ha visto son somos características un poco parecidas siendo que Brian tiene el juego mucho más largo ofensivamente va más ofensivamente y yo soy un poco tal vez más defensivo más de organizar desde atrás pero lo que nos pide es generalmente organizar el juego que nosotros dos seamos un poco los que vamos manteniendo la pelota haciendo los ejes por ahí a veces yo generalmente me toca a mí insertarme la línea de tres y un poco hacer esa salida de tres y que Brian que marcando el rombo entonces ha sido bueno creo que este es el segundo partido que jugamos juntos a medida que va a ser los partidos lo vamos a ir haciendo mucho mejor pero con él tenemos muy buena muy buena afinación fuera de la cancha y dentro de la cancha porque como te dije jugamos muy parecido entonces entiendo un poco como lo que él quiere quiere tener la pelota tiene movimientos muy parecidos a los míos y ahí nos vamos ordenando y estoy contento de tener a un gran compañero como él y que viene bueno ha ganado Libertadores jugó en Colombia entonces me pone muy contento y a la vez también aprendo mucho de él Siguiente pregunta Nicolás Sara de Radio Portales ¿Qué tal Lancho? Buen día Buen día igual Muchas gracias Oye hace algunos días jugaron ante Audax italiano después claro hubo un descanso obligado de tu parte ante Palestino pero el plantel en general ha afrontado tres partidos en muy pocos días y mañana se viene el cuarto en cerca de dos semanas ¿Cómo planifican ustedes ese desgaste tanto mental el desgaste de los viajes el desgaste físico ¿Cómo se prepara el equipo para afrontar esta Copa Sudamericana en un calendario tan agotado? Nos preparamos con descanso con entrenamiento con una buena pretemporada la verdad es que para todos los partidos que hemos llevado lo hemos llevado muy bien por ahí no recuerdo mucho tener lesionados tal vez un par de toquecitos pero nada más y así se afrontan esos partidos somos jugadores profesionales tenemos que estar el mayor tiempo disponible para lo que se venga tuvimos un viaje muy largo después del partido de Ñuulense allá en Chillán pero también conversando entre todos vimos cuál era la mejor manera y la mejor manera era llegar ya sea de madrugada acá a Santiago y tratar de descansar todo el sábado en nuestra casa con nuestra familia dependiendo de cada uno y así se afrontan estos partidos ya entrenando con poco tiempo nos pasó un poco en la pandemia me acuerdo que casi ni entrenábamos sino que era un poco un tema aparte táctico y ahora estamos mucho mejor porque ya tenemos mucho más descanso así que lo vamos a hacer de la mejor manera posible y todo el plantel llega muy bien siguiente pregunta Matías Campos en NH hola noche qué tal buenas tardes consultarte por cómo ven al rival que no ha podido salir en el torneo de Chilena de la última parte de la tabla entonces cómo lo analizan cómo lo estudian desde la parte también colectiva donde no han podido encontrar su mejor parte de juego pero también con muchos refuerzos entonces por dónde va el análisis que hacen ustedes desde lo colectivo también desde lo individual de dónde Outax podría explotar su mejor juego a ver ellos como decís tú están en una en una posición que creo yo que no refleja el juego de ellos ellos juegan muy bien por lo que vimos en el primer partido y lo que he visto en el partido tienen muy buenos jugadores nosotros como siempre nos preocupamos más de lo que tenemos que hacer nosotros de encontrar nuestro juego de ir marcando un poco nosotros los tiempos y también teniendo prevenciones en ellos tienen un jugador como Marcelo Díaz que es un jugador sobreimportante tienen al Tuku Sebulbea que también ha estado en un muy buen momento entonces un poco hay que prevenir a esos jugadores pero más allá de eso pensando en lo que nosotros tenemos que hacer en que nosotros tenemos que tratar de agarrar la pelota de presionar rápido para sacar la pelota de ellos y que nosotros tengamos el control del partido siguiente pregunta Gonzalo Hermosilla hola Nacho que tal buenas tardes gusto saludarte como te va todo bien y a ti bien todo bien muchas gracias bueno Nacho te quiero llegar al partido de mañana sabemos que vienen ya de ganar de una manera ajustada a Ñe Bulense que es un equipo que tiene que jugar por Copa Libertadores de América el cual ustedes llegan con un envío anímico son los punteros del torneo Católica llega como favorito para mañana enfrentar a Audax italiano por Copa Sudamericana en Rancagua Nacho todo éxito gracias muchas gracias no yo no creo que como favorito en estos partidos son muere muere y para mi no hay un favorito las condiciones están para eso ya que Audax sea local no es local en su cancha nosotros no estamos en nuestra cancha tampoco jugamos en Rancagua un público más o menos dividido entonces no creo que haya favoritos si llegamos con un envío anímico de que pudimos ganar el viernes de que sacamos un partido complicado de que venimos de triunfo pero como te dije acá son partidos únicos de que hay otros hay otros condicionamientos entonces va a ser muy importante que cada uno saque lo mejor de sí para poder llevarse el partido pero en ese caso nosotros tenemos que estar mucho mejor Siguiente pregunta Joaquín López de Radio Agricultura Hola Nacho buenas tardes ¿cómo estás? Todo bien ¿tú? Todo bien gracias Bueno el profe Ariel ha comentado que están en la búsqueda constante del equilibrio tanto en materia ofensiva como defensiva el propio capitán de ustedes Matías Dituro también lo ha mencionado ¿cómo están trabajando ustedes el plantel de la Universidad Católica? Tú eres un principal agente también en materia defensiva ¿cómo están trabajando para lograr este balance? Muchas gracias Lo estamos trabajando en temas de comunicación de videos de análisis somos nosotros un equipo muy ofensivo que bueno tenemos cinco o seis jugadores o más con los laterales contando que son muy ofensivos son son top en ataque y bueno tenemos que ver eso por ahí cómo no quedar descompensados los que defendemos tomar marca rápido cortar el contraataque entonces así lo hemos visto contra Ñublense tuvimos muchas menos situaciones que como contra Bordesal Ponte entonces ha habido una mejora y va a haber una mejora constante por lo que te digo porque siempre todas las semanas estamos viendo análisis estamos viendo videos de cómo podemos mejorar eso porque sabemos que ofensivamente estamos marcando están haciendo goles los jugadores y defensivamente si no hacemos fuerte vamos a estar mucho mejor Siguiente pregunta Rocío Ayala de ADN Nacho ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien tú? todo bien gracias mira vamos a seguir hablando del partido de mañana Católica ya está respondiendo en el campeonato nacional viéndolo puntero pero en el torneo internacional es una de las deudas que siempre se saca a la luz cada año cuando se le pregunta los objetivos volvemos a preguntar por esta deuda que tiene la Católica en cuanto a las competencias de afuera y este partido es muere muere se criticó en su momento por parte de la dirigencia que algo tan importante fuera solamente un duelo y no fuera uno de ida y vuelta ¿cómo se toma la responsabilidad de que finalmente en este partido ustedes se juegan que Católica este semestre juegue un torneo internacional y pase ya a una fase de grupo en la Copa Sudamericana y si me permite en la lista de buena fe está Nehuen Paz ¿cómo lo has visto también pensando que la semana pasada un amistoso anotó un gol? Bueno, primero con lo de Nehuen la verdad es que me pone muy contento es una gran persona también un gran jugador que se la ha bancado bien se apunta de esfuerzo se ganó de estar acá en el campeonato claro, están los cinco extranjeros y hay un sexto pero la verdad es que él ha trabajado muy bien no ha servido mucho porque le da un salto de calidad al equipo ya cuando él está entrenando en lo amistoso también ha demostrado por qué fue un jugador internacional por qué está acá por qué fue a a Argentina y jugó también entonces la verdad es que va a ser algo muy bueno tenerlo ahí como opción para el partido porque tiene mucha experiencia y con lo otro acá el objetivo de nosotros es esta fase o sea tú dijiste muere, muere no hay ida y vuelta no podemos pensar en otros partidos es mañana el objetivo y tenemos que estar todos preparados para poder lograrlo y pasar a la siguiente fase Siguiente pregunta Jorge Cubillos de TNT ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Todo bien Jorge ¿Tú? Bien, gracias Qué bueno ¿Puedes hacer un símil con el partido que se jugó en la Florida? Tú dijiste recién me quedó dando vuelta esa frase hay varias condicionantes que son distintas se me ocurren algunas el estadio no es el mismo la Florida al igual que el estadio de Uñubulense genera todo un ambiente por la serpenía del público el estadio de Rancagua es más distante en cuanto a las galerías la cantidad de gente de Auda tal vez no sea la misma la cancha de por sí es un factor bueno y es un torneo internacional y es algo que mencionaste es matar o morir en un partido el símil se establece porque por lo que pueda tener en el aire de revancha no sé si parte de ustedes por parte de Auda fundamentalmente que fue un partido muy historiado yo creo que tú dijiste todos los puntos los que yo he pensado o sea en tema de de cancha público que es la copa no es la liga que hay hay un premio de jugar una copa internacional entonces yo creo que todas esas son las diferencias del siguiente partido no creo que sea una revancha la verdad es que no es una revancha de un partido totalmente distinto al que va a ser la florida creo yo que van a haber también otros nombres en la cancha de ambos equipos entonces va a ser un partido ya no no de liga va a ser un partido de copa y de que de que el que gane va a poder tener más ingresos va a poder tener va a poder tener la chance de jugar una copa internacional entonces va a ser un partido totalmente distinto a lo que fue la florida y la última pregunta la tenemos con eduardo duarte de la chispa del deporte radio hola ignacio como estas buenas tardes ya todo bien consultarte recién a la colega le decías que no se sentía en el favorito también hablaban de la deuda que tenían pendiente internacionalmente te pregunto de no pasar sería un fracaso para la católica este año no me quiero adelantar a nada de eso nosotros tenemos puesto la mente en el partido mañana de que hay que ganar en el equipo no se ha hablado de fracaso no se ha hablado de perder se ha hablado de que tenemos que dar lo mejor de cada uno como dije antes para lograr pasar entonces no me quiero meter en algo de que ha sido un fracaso ni nada antes de jugarlo quiero jugarlo veo al equipo muy bien lo veo con mucha gana con mucha convicción y ese es el objetivo el principal objetivo hoy en día entonces como te dije no quiero decir que sea un fracaso todos tenemos la mente puesta en que tenemos que hacerlo bien para poder lograr y pasar la siguiente fase agradecemos entonces a nuestro jugador Ignacio Savera y a las personas de la prensa que han estado hoy día y también a todas las cruzadas y los cruzados conectados en el chat muchas gracias buenas tardes muchas gracias cuídense chao somos historias cruzadas los primeros pasos de Damián y de Damián el gol histórico de José Pedro y de José Pedro la constancia de Agustina y de Agustina el esfuerzo de Fernando y de Fernando el aguante de Catalina Alfonso Yamila somos los que no bajan los brazos en la batalla m